Esta semana se produjo una filtración de la base de datos del Ministerio de Salud realizada por el grupo Anonymous, que le ha permitido a la ciudadanía conocer los resultados de las pruebas de COVID-19 realizadas por el MinSA, que durante más de cinco meses han sido ocultadas por el gobierno. La información sobre un asunto de máxima importancia de salud pública, que nunca debió haber sido ocultada, revela una prueba irrefutable del engaño con que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo han manejado la crisis sanitaria. Ortega y Murillo le han mentido a la nación de forma deliberada. Le mintieron a los médicos, enfermeras y laboratoristas, a todo el personal de salud. Y también le han mentido a sus propios partidarios, a los simpatizantes del FSLN y a los servidores públicos, civiles y militares. Han mentido al reportar un número de casos de contagio de COVID-19 que es tres veces menor que el que registran las propias pruebas realizadas por el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del MinSA. Y siguen mintiendo al reportar que solo existen 133 fallecidos por COVID-19 cuando el nivel de sobremortalidad que está registrado en las actas de defunción oficiales indica que ha habido más de 4.400 muertos. Es verdad que el ocultamiento de información en un régimen que ha hecho de la mentira una política de Estado no representa una sorpresa para nadie, porque esta dictadura ha devaluado la credibilidad de todas las estadísticas e indicadores de la vida pública, empezando con los resultados electorales, la economía y la seguridad ciudadana. Pero ocultar información y mentir en medio de una crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 es un acto que debe ser documentado e investigado para someter a los responsables ante la justicia. ¿Cuántas personas pudieron haber salvado sus vidas y proteger a su familia ante el nuevo coronavirus si Ortega y Murillo hubieran tenido la decencia elemental de no mentir y de no ocultar información? Ellos expusieron de forma temeraria a la población y propagaron el contagio. Impusieron un monopolio para realizar las pruebas del COVID-19 en el MinSA y luego ocultaron los resultados de las pruebas que han hecho, que son menos de 18.000, mientras otros países de Centroamérica han realizado más de 200.000 pruebas. Ortega y Murillo son los primeros responsables, pero han necesitado de cómplices y colaboradores necesarios, como las tres ministras del Ministerio de Salud, Sonia Castro, Carolina Dávila y Marta Reyes, y el ministro de facto de salud Gustavo Porras. Todos ellos son corresponsables del engaño y deberían ser destituidos de sus cargos para que se restablezca el profesionalismo y la vocación de servicio público en el Ministerio de Salud y terminar para siempre con el servilismo político y la obediencia partidaria. Los trabajadores de la salud, que también han sido víctimas de esta gran conspiración, tienen la palabra para demandar que salga a la luz toda la información que sigue oculta en el Ministerio de Salud y que se liberen las pruebas del COVID-19 para que se puedan realizar de forma masiva también en otros laboratorios. En Nicaragua, el cambio empieza por restituir el derecho a la verdad, que pasa por el derecho a la transparencia pública en una crisis sanitaria que nos amenaza con una nueva ola de rebrote. Ortega y Murillo han fracasado una vez más en su gestión como gobernantes, ahora ante sus propios partidarios. Ordenan y mandan, mienten y engañan, pero ya no gobiernan. Es imperativo, por lo tanto, levantar la censura y suspender el Estado policial y que se restablezcan todas las libertades públicas, la libertad de movilización, la libertad de expresión para enfrentar la pandemia del COVID-19 y despejar el camino del país hacia un cambio político democrático. Gracias. 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 Gracias.